hola qué tal cómo estaban todos que dios los bendiga una madre especial les saluda bayron vázquez el mariachi de cristo quiero enviar un cordial saludo a todos mis hermanos allá por méxico allá por eeuu en todo lo que centroamérica algunos hermanos de sudamérica también verdad que dios los bendiga de una manera especial hoy volviendo acá pues paso saludarles y saludarles de una manera especial que ustedes esperando que se encuentre bien en su casa donde quiera que esté verdad en este momento en este día y se dan cuenta qué rápido pasa el tiempo ya estamos 1 de noviembre y dos meses y se va al 2021 y usted se ha preguntado qué ha hecho que ha hecho que hemos hecho durante este año este fue de volada se fue rápido y no nos dimos cuenta no sé verdad ustedes pero muy rápido muy rápido se fue el año 2021 esperando que pues a 2022 si dios nos da la vida tengamos metas proyectos que realizar verdad eso sí si dios nos presta la vida hoy pues quizá el 2020 2021 pues nos fue muy rápido pasaron muchas cosas verdad a nivel mundial con esto de la pandemia verdad de que pues se vino a tener barrera a detener el mundo fue como un obstáculo a nivel mundial para todas las personas y pues gracias a dios hasta el momento pues ya esto va pasando poco a poco poco a poco esperando en dios de que pues sea el 2022 pues ya esté un poco mejor no especialmente que con esto de que las iglesias pues se cerraron y que pues ya no hay servicios y que pues vino de verdad a perjudicar bastante verdad al pueblo cristiano pero esperando en dios de que pues sea esto vaya pasando vaya pasando vaya pasando y pues ahí sí que tener mucha fe mucha fe mucha fe mucha mucha fe verdad de que pues no nos toque a nosotros y que pues ahí sí de que dios que nos cuide verdad de una manera especial bueno que dios me los bendiga de una manera especial yo quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de youtube que lo visiten ayúdenme a reproducir los vídeos con eso usted va a contribuir bastante bastante a mi persona y que se suscriba también hermano y amigo y también les invito ahí a visitar todas las plataformas digitales ahí va a encontrar mi música tanto como en facebook en la página oficial de facebook síganme síganme en instagram bendiga verdad de esto va a ser para mí de mucha bendición y pues qué más les digo de que nos cuidemos nos cuidemos que cada día pues nos encomendemos a dios y que dios tenga el control de nuestras vidas y ahí sí que que dios guíe cada a cada uno verdad de 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 cualquier enfermedad de tropiezo o cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida y que dios los bendiga de una manera especial saludos ahí a los hermanos de eeuu cuídense no se expongan mucho a accidentes a veces que por las negligencias de la vida pues eh suele pasar accidentes y así que cuídense mucho hermanos amigos de una manera especial créanme que pues estar en eeuu es muy difícil y muy complicado que yo los bendiga de una manera especial y que la paz de dios more en cada uno saludos saludos saludos